Buenas, buenas chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien, les doy aquí Doherman, sí, aquí sigo, después de casi dos, tres semanas de no haber subido video, pero creo que yo ya se los había advertido, ¿no? Sobre mi retiro, eh, acabo de salir el pan de la tostadora, en fin, gente de Atraiger nos necesita, tenemos que darle un voto entre cada uno, poco a poquito, podemos que se convierta otra vez en el rey de las aplicaciones de los juegos chingones, FPS para los que no saben gringo, ¿ok? En la descripción les voy a dejar la página para que entren aquí, ¿sí? Que es la página oficial, no, no tiene virus, tampoco, se pasen de mamadas, ¿ok? Ok, gente, primero que nada, tienen que ver que es una página oficial, es un premio oficial, vamos a votar por The Atraiger, ¿ok? Entonces, vamos viendo cómo van las cositas, en fin, ya está el pan, tía. Entonces, la cosa es de que vamos a votar por The Atraiger, gente, pero la gente no sabe cómo votar, ¿ok? Bueno, lo que vamos a hacer es simple, o sea, vamos a hacerlo rapidito para que vean. Vamos a buscar el juego que queremos votar, en mi caso yo quiero votar The Atraiger y le voy a dar seleccionar, no le den click al juego porque si lo abren les va a abrir otra página y desde ahí no pueden votar, ¿ok? Es importante, aquí que pueden ver, no votas, no puedes votar, le tienes que dar seleccionar y aquí aparece uno seleccionado, The Atraiger y le das su VIP, esta madre, su VIP, mit, mit, esto de aquí. Y con esto ya votarías para The Atraiger, solo pueden votar una persona por computadora, gente, no, o sea, esta cosa te rastrea la IP, por decir así, así que tú solamente puedes mandarlo desde esta computadora, creo que, no sé si funcione con varias compus en el mismo internet, no sé, creo que es por el internet que tú tengas, pero es un voto por persona y hay que ayudar a The Atraiger, va en tercer lugar, gente, y no podemos dejar que se quede en el olvido, ¿ok? Tiene que dominar, así Madfinger va a saber que el juego sigue dominando y, como sabrán, pues, sí, somos un montón que queremos el juego con más subdates y todo eso y muy bien, gente, entonces, ayúdennos, gente, yo no puedo darle click porque, bueno, yo ya lo hice, ¿no? Sorry, ya has votado, ¿ok? Eso es lo que me parece a mí. Entonces, gente, The Atraiger, gente, por favor, vengan a votar, muy bien, muy bien, bla, 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 muy bien, muy bien, ya le amemos mucho las votas a Madfinger. Bueno, gente, antes de que deje de subir videos a YouTube y estas cosas, sí saben que voy a subir unos videos que siguen esperando, pero ustedes no saben que es una lata, ¿sí? Es una lata porque son videos difíciles. Tengo que subir la historia de The Atraiger según mi versión, lo cual es una historia larga, es un video largo, ¿sí? 20 minutos más o menos. Para los que ya vieron video con Caníbal y conmigo hablando, realmente no se van a perder de mucho, ¿ok? Y es algo que ya hemos hablado mucho, solo que con más edición, cancioncita de fondo, etc. Entonces, esta computadora, gente, ya no jala The Atraiger, ya no jala Shadowgun, ya no jala Camstasia. De hecho, se me trabó tres veces antes de querer abrir este programa para poder grabar, se me trabó tres veces, ¿ok? Es difícil, gente, es muy, muy difícil tratar de grabar porque esta computadora ya es muy, muy vieja. Tiene alrededor de 6, 7 años, no estoy seguro ni cuánto. La tengo desde que entré a la prepa, ¿y cuándo fue eso? Dios mío. Eso fue hace un montón, güey. Ya hasta Rukita, de hecho, hasta mi mamá y mi tía se estaban quejando que ya ni siquiera se miran las letras del teclado. El mouse está obsoleto, lo que es el micrófono está roto, tiene el alambre salido pelón ahí, está unos cablecitos de cortarse y ahí ya dejar de servir. Es difícil, gente, ¿ok? Es difícil. No puedo subir videos, obviamente, por todo esto, mi computadora ya no tiene el rendimiento de antes. Y sí, yo sé que duele lo que ustedes quieran, pero videos como la historia completa del día Trigger, un nuevo top de armas ya completo, no importa todas las armas compradas, lo que ustedes quieran, veré cómo lo hago. Pero a esto le quedan, digamos que le quedan tres videos a mi canal y sería todo, ¿sí? Quiero subir el último Atrapando Pokémons, quiero subir la historia de la Trigger y quiero subir el video de despedida, ¿sí? Y pues no sé, después de eso se termina y comenzaré a subir videos basura. ¿Y qué es un video basura? Un video que no comento, puede ser un gameplay normal, así sin nada, lo cual a la gente no le va a gustar, obviamente. Y pues reíbe el canal, ¿sí? A veces voy a subir música, a veces cositas, nada que ver, ¿sí? Son cositas que realmente les va a doler, ¿no? Les va a doler a ustedes. Porque, bueno, ustedes han estado aquí porque querían reírse, que querían pasar el buen rato, pero al final pues las cosas como son y ni modo, ¿sí? Es una parte ya muy, ¿cómo se dice? Es una parte ya... Que ya tengo que ver en este momento por parte de los estudios. Ustedes saben que yo les digo, estudien, cabrones, estudien. Está fuerte la vida. Ocupan estudiar. Aunque esté aburrido y lo que ustedes quieran. En fin. Estúdienle, cabrones, ¿sí? Lleguen a ser profesionistas. Es que es cierto, tía. Es que es cierto. Es que es cierto, ¿sí? Yo se los digo, mi tía lo dice, mi mamá lo dice, sus mamás lo dicen, todo mundo lo dice. Excepto el que está por ahí que dice que no, que no. Que lo logró todo sin estudiar. No sea mentira, no sea mentira. Entonces, gente. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren de mí? Yo no puedo seguir subiendo videos por todo esto, ¿ok? Es duro, lo sé. Es duro, duro, duro. Lo sé. Yo también me gusta. O sea, amo mi trabajo de hacer videos. De hacerlos reír. ¿Sí? Había días en que no podía dormir pensando en cómo los iba a hacer reír a ustedes. Entonces, inventar chistes no es lo mío, sino que tomaba anécdotas mías, contaba chistes. O contaba cosas que me pasaban, pero realmente habían cosas como que nunca conté. O sea, que me hubiera gustado haber hecho una serie como, como qué pasaba cuando yo viajo en camión. O sea, todos los días de lunes a viernes yo viajo en camión aproximadamente una hora. Y voy y vengo y siempre pasa algo raro o estúpido o gracioso. Y me hubiera gustado contarles todas las anécdotas como la vez que una viejita le pegó a un mamado. O sea, a un vato que iba al gym. Que el vato estaba demasiado mamado y que, no sé, como que no cabía en su asiento, no sé qué. Y como que apachurró a la abuelita. La abuelita se enojó y le empezó a pegar y lo tuvo que, lo que se lo quitó, güey. ¿Sí? Al final nadie se quiso sentar en la de la abuelita porque, bueno, era su lugar. ¿No? Es como cuando... Pero sí estuvo gracioso, ¿ok? Estuvo gracioso. Hay cositas así, por ejemplo, cuando se detuvo el camión. Porque un carro había... Un carro de policía había detenido un carro que parecía muy sospechoso. Pero cuando se bajó el sospechoso era otro policía, güey. No, neta. Puras pendejadas, güey. Puras pendejadas me pasan en el camión. Pero, en fin, gente. Aparte de todo esto, o sea, me hubieran gustado muchos proyectos a iniciarlos. Y, no sé, jueguitos de zombies. Habían bastantes zombies que quería meter. Quería seguir subiendo un killet con una mano. Pero, bueno, tampoco corre el blowstacks. O sea, son muchos, muchos, muchos proyectos que quise seguir. Son muchos. Como pudieron ver, cayó mucho la calidad en cuanto a video, edición. Se cayó todo, gente. Porque la computadora dejó de responder. La computadora cortó videos. Los que miraron la escuela de armas pudieron notar que al final, cuando iba a disparar la última arma, explotó la computadora, güey. De hecho, se escucha el sonido de... Y a la madre, güey. Es en serio, gente. Y, no sé, gente. La verdad, un gustazo haber jugado con ustedes. Hablar con ustedes, responderles, chatear ahí en los chats del Shadow o del The Attraiger. Este, ahorita no es el final. Es la preparación para que sepan que... Que mi canal va a morir. ¿Sí? Yo voy a quedar, no sé si en el olvido. Porque, bueno, de hecho, ya casi quedó en el olvido. No sé ni cuántos suscriptores tengo. Realmente ya ni siquiera he checado eso. La verdad, ni siquiera he checado eso, güey. ¿Ok? Y es triste. ¿Ok? Bueno, 14 mil, güey. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Subo videos como este porque, bueno, es mi canal. Quiero guardar un video mío, o sea. ¿Sí? Entonces, gente, por ahí. Leí comentarios y unos que eliminé porque eran de plano muy ofensivos. Que decía que les daba pena ajena verme disfrazado o que si no nos daba vergüenza. O que yo teniendo 23 años, que para qué me disfrazo y voy a convenciones de ese tipo. Que gano y que no. Y es cuando te pones a pensar, ¿qué clase de pendejos me siguen? ¿Ok? Prefiero que me sigan 10 o 20 niños ratas a un pendejo. ¿Sí? O con un pendejo, me alboroto. ¿Sí? Con un pendejo, me alboroto. Ya saben que yo... Que yo me encabrono rapidito. ¿Ok? En fin, tengo varios videos que, no sé, videos populares. El más grande de todos fue este, ¿sí? Y es un video basura, gente. Es un video que ni siquiera está bien trabajado. Ni siquiera está bien hecho. O sea, tiene muchos huecos argumentales. Yo puedo hacer un video mucho, mucho mejor que este, ¿sí? Sí, yo puedo, yo puedo decirles la historia. Todo se la puedo contar a ustedes y pareciera una pinche película. Y duró 8 minutos, ¿eh? 8 minutos dura. ¿Sí? Y el video que yo pensaba subirles duraba como 20 minutos. Que así una película, oye, iba a ser esa madre. Pero lo que ustedes no saben es que yo me iba a estar dentro del juego señalándoles los, los, ¿qué? Señalándoles lo que vendría siendo, pues, las evidencias y cosas así, ¿sí me entienden? O sea, los gameplays de por qué, cómo, cuándo, señalamientos, de aster-ex. O sea, cosas que dicen la historia, ¿sí? Realmente The Trigger no tiene una historia concreta. Lo que les conté en ese video fue toda la información que se pudo juntar por la campaña. Por lo que el pinche Madfinger, pues, pone a veces en su The Trigger y en la wiki, ¿sí? Realmente ese video está hecho por gringos, para gringos, ¿sí? Pero nosotros queremos un video que se entienda, que sea de mexicanos. Y que llegue un gringo y diga, Hi, I can't speak Spanish, I can't understand this, por favor. Alguien traducirlo. Y yo, chinga tu madre gringo. Verás, qué bonito, verás, qué bonito, ¿sí? Digo, ¿por qué todos los cabrones están volteando para allá? Que hay algo ahí que están viendo, o sea, que... Por lo que veo, estos dos envidian a este. Estos dos envidian a este y este, pues, está solito aquí, ¿ok? Alguien como que a mí nadie me odia. Entonces, gente, esto es lo que les quería comentar. Y yo sé que es una mamada de parte mía. Así es que les voy a dar una proposición, ¿sí? Antes, les había comentado que si yo ganaba una NVIDIA tablet mamona con control, que Badfinger estaba rifando, yo iba a subir un video diario, ¿sí? Porque con una tablet, yo puedo subir un video diario, es de huevo, ¿sí? Voy en el camión, grabo, llego a mi casa, lo subo a internet. ¿Cuál pinche pedo? ¿Sí? Entonces, gente, vamos a hacer algo. ¿Cómo quieren ustedes solucionar el problema? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Y el problema, aunque se oiga feo, el problema es de dinero. ¿Cómo puedo solucionar el problema de dinero? ¿Qué voy a hacer? Les voy a pedir dinero a ustedes, donaciones, vendome culo, no sé. O sea, ¿qué voy a hacer, gente? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar el problema? ¿Cómo puedo salvar mi canal? ¿Cómo puedo salvar la comunidad que hemos formado entre todos? Porque decir, Dogerman lo hizo, es realmente muy, muy falso, ¿sí? La verdad, yo no lo hubiera hecho si ustedes no me hubieran apoyado. Las series como la web Ponchayenge Show, o series raras como, como el Atrapando Pokémons, no hubieran sido nada, gente, si ustedes no las hubieran apoyado, ¿sí? Y este es el momento más mamón de toda mi vida en todo lo que es YouTube. Y es donde les pido ayuda a ustedes. ¿Cómo lo vamos a hacer, gente? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? ¿Cómo salvamos mi canal? ¿Qué va a pasar? Yo quiero que los top como Shadowgun vengan de vuelta, pero no tengo cómo, gente. Y es el problema, ¿sí? Siempre va a ser el problema. Y si no tengo una compu nueva, si no tengo una tablet, de hecho ni siquiera tengo teléfono celular, gente. No tengo teléfono celular. ¿Sí? Ni siquiera uno del Maizoro, de esos, ni el Nokia, de esos de, de esos de 200 pesos que vienen con 300, 400 pesos de saldo, güey, del Oxxo, güey. No, no tengo dinero, gente. Me las estoy viendo malas en dinero, ¿sí? Así es que ustedes digan, gente, en los comentarios qué me recomiendan. Voy a tomarles la palabra, ¿sí? No hay pedo. Si me quieren saludar, salúdenme. Igual les voy a responder. Aprovechen, ¿ok? ¿Sí? Muchas gracias por haberse quedado hasta este momento. Y voten, ¿ok? Voten por el The Trigger. Voten, putos, voten. Y déjenlo en último lugar a Unquilet para que vean que es una basura, como la basura que es. Y nada, gente. Ahí nos vemos, gente.